El alcalde de Manaure, Balcón del Cesar, Henry Oñate, aclaró lo sucedido con un menor de edad que supuestamente resultó lesionado a manos de su escolta y aseguró que, por el contrario, el adolescente intentó agredir a su esposa. En esos momentos, siendo aproximadamente en horas de la madrugada, nosotros veníamos bajando para la casa e incluso si yo me encontraba en una droguería, al respecto mi esposa me quedó esperando en la calle. De ahí llegó un joven con una moto acelerada en donde casi se lleva a mi esposa y a la escolta. Resulta que, como se puede demostrar, él tenía un estado de alicoramiento y Carlos inmediatamente le dice, hombre, cálmate, no tiene para qué estar así, ven, tratando de calmarlo en esa situación. Al respecto, cuando por segunda vez lo coge, lo abraza, mira, cálmate, en este sentido, pero ya él inmediatamente comenzó fue a agredir de palabras a mi esposa, unas palabras o esas que no son el contexto para uno mencionar, me da hasta pena mencionar esas situaciones aquí, puesto de que a una mujer no se maltrata, ni con una palabra, ni con nada, y más cuando un joven lo hace bajo una mujer no me parece adecuado. Además de eso, porque le llama la atención inmediatamente también fue a agredir a la escolta, cosa que lo que hace es defenderse en esos momentos. Entonces, eso es prácticamente lo que he recibido de la información de que ellos me han dado, porque soy claro y yo no me di cuenta de lo que sucedió ahí al respecto. Pero lo que te quiero decir es que la educación viene de familia, la educación viene de cada uno en la formación que uno recibe. Y yo lo que hago es un llamado muy respetuoso a todos, de que a los hijos hay que cuidarlos, hay que educarlos, y si uno, si un hijo procede o hace algo malo, hombre, venga acá, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que debe hacer uno como padre tener esa responsabilidad? Y ya tenemos que comenzar también a recuperar esos valores que se han perdido, lo de la ética, el respeto principalmente, que es lo que debe primordiar en todos estos sentidos. Entonces, estos actos no son los rechazos totalmente, porque no debe de haber esa agresión en estas partes. Entonces, eso es lo que ha sucedido ahí en ese punto, y realmente son ellos los que tendrán que comenzar a esclarecer cada punto de lo que ha sucedido. En esto también es importante resaltar de que Carlos fue el primero que le dijo, hombre, hijo, cálmate, tú no puedes estar en esto. Lo trató de proteger en ese lado, y es lo que siente, es la agresión por parte de él. Carlos lo que hace es defenderse, porque ni siquiera le pegó al decir que le pegó una trompada o algo al respecto. No, porque él no me ha dicho que le ha pegado en ese sentido. Sí tuvieron ese forzajeo que son ellos los que tendrán que mirar qué fue lo que pasó. Decir yo algo diferente es echar mentiras porque yo no lo vi. También es bueno decir que la mamá tampoco se encontraba ahí en esos momentos para poderlo decir. Yo estando ahí no me di cuenta, ella mucho menos estaba ahí. Entonces, las cosas hay que darle claridad y hay que tener responsabilidad siempre con los sucesos y con los pasos que se dan. ¿Usted conoce a este joven y a su mamá? Claro que sí. La mamá incluso, ella estuvo trabajando conmigo alrededor de unos seis meses que trabajó en la entidad de Confasesar. Ahí estuvo ella laborando normalmente. Incluso hemos tenido unos lazos de amistad bastante importantes. Por eso es que a mí me sorprende esas actitudes y esas actuaciones en contra no solamente de mi esposa, sino de cualquier persona que fuera Juliet. Es que si es una mujer cualquiera que fuese, hay que respetarla. A todos, todos, por muy humildes que seamos, merecemos respeto. Y si tenemos ese respeto, yo sé que nadie nos va a faltar. Creo que lo que hubo ahí fue en esa parte, en conclusión, fue una falta de respeto que hubo en esos momentos. Gracias.